Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, cumplió 56 años de edad el pasado 27 de noviembre como preso político del régimen Ortega Murillo. El obispo lleva más de 100 días privado de su libertad bajo la supuesta figura de resguardo domiciliario impuesto por el régimen Ortega Murillo, que no se atreve a presentarle ninguna acusación formal, pero que le mantiene encarcelado como represalia por su mensaje religioso crítico de los atropellos y la represión estatal hacia la ciudadanía. El obispo de la diócesis de Danli en Honduras, Monseñor José Antonio Canales, realizó una vigilia para conmemorar el cumpleaños de Monseñor Álvarez, orando por su libertad y la de más de 220 presos políticos en Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas conversó con Canales y esto fue lo que le dijo. Monseñor, gracias por conversar con nuestra audiencia. Este fin de semana usted realizó una vigilia de oración en apoyo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo casa por cárcel en Managua. ¿Qué evaluación tiene usted sobre la represión que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua? Sí, nosotros tuvimos esta actividad porque el domingo 27 recién pasado, Monseñor Rolando Álvarez estuvo de cumpleaños ese día. Se cumplían exactamente 100 días de su arresto el domingo pasado. Pensamos que era una fecha propicia. Hablé con el consejo de pastoral parroquial de la Catedral de Danlí y estuvieron de acuerdo que tuviéramos esta expresión, oración y luces, le llamamos a esta manifestación que tuvimos en el atrio de la Catedral de Danlí. Precisamente para pedir, exigir que sea liberado nuestro querido hermano y obispo, Monseñor Rolando Álvarez, y no solamente él, sino todos los presos de conciencia que están en Nicaragua. ¿Qué evaluación tiene usted, Monseñor, sobre esta escalada represiva que sufre en este momento la Iglesia Católica en Nicaragua? La palabra escalada creo que es correcta porque desde el 2018 que arreció ya controles represivos del gobierno nicaragüense para con su población. Lo que faltaba, claro, era reprimir a una institución que es tan importante en la vida de los nicaragüenses como es la Iglesia Católica. Entonces se comenzaron a dar estos acorralamientos, este tipo de persecución de patrullas a párrocos, a obispos. Entonces todo es un plan pues para desestabilizar, inquietar, poner nervioso a cualquier persona porque cualquier ser humano pues es normal que se sienta nervioso cuando hay quienes lo vigilan, lo persiguen, llamadas telefónicas, interrogatorios. Pues faltaba que la institución insigne para los nicaragüenses como es la Iglesia Católica también estuviera sufriendo este tipo de persecuciones. El obispo Álvarez cumplió más de tres meses bajo casa por cárcel, custodiado por policía y sin que todavía se le haya acusado oficialmente de algún delito. Usted conoce al obispo de Matagalpa, ¿de qué cree que lo pueden acusar? Pues en Nicaragua te pueden acusar de cualquier cosa, eso vemos desde acá, desde afuera y ustedes lo ven también ahí adentro. Se fabrican delitos porque claro hay un control de todos los poderes del Estado. El Ejecutivo que por cierto es ilegal, ¿verdad? Partiendo de esto de que en las elecciones entre comillas que se celebraron el año pasado pues son totalmente carentes de legalidad y de legitimidad por la misma Constitución de Nicaragua. El Ejecutivo pues da órdenes, ¿verdad? Por tanto ordenan que se le acredite un delito, se fabrican delitos, delitos que en otro país civilizado, democráticamente civilizado, pues es irrisorio, ¿no? El que por ejemplo se diga que esto es increíble, el que se diga que porque tú expresas tus ideas estás atentando contra la seguridad del Estado. Mira, eso no tiene asidero legal en ninguna parte del mundo, eso solo en regímenes como el nicaragüense, que lamentablemente hay otros también, puede tener sostenibilidad por la fuerza, pues porque eso es la fuerza, ¿no? Además de Monseñor Rolando Álvarez, hay otros 10 religiosos presos entre sacerdotes y laicos, la mayoría acusados de conspiración y propagación de noticias falsas por criticar la represión y predicar con el Evangelio. ¿Qué opinas sobre estas acusaciones? Todas estas personas son inocentes, ninguna de estas personas ha hecho un acto terrorista, todos ellos es porque han expresado sus ideas. Por eso les llamamos presos de conciencia, porque a ninguno de ellos se le acredita un acto de violencia, un acto de decir que recurrieron a una expresión fuera de lo que es normalmente decir lo que se piensa. Y como tú lo dices, desde la Iglesia es, pues, desde el Evangelio, desde la Palabra de Dios, que nos invita, pues, a la libertad, ¿no? La libertad de los hijos de Dios. ¿Cómo valora usted la labor pastoral del obispo de Matagalpa, de Monseñor Rolando Álvarez, en contraste a las acusaciones o la fabricación de delitos que podría estarse produciendo en su contra? Está doliendo mucho en la diócesis de Matagalpa y más recientemente en la diócesis de Estelí, la ausencia de un obispo muy querido. Y es querido porque es un obispo que se mete con la gente, pues. Es un obispo que llega a una aldea y se va a la cocina para platicar con las señoras que están en la hornilla haciendo la comida, platica con ellas. O sea, es un obispo tan cercano que para el régimen nicaragüense era una piedra en el zapato, pues. Entonces, precisamente por ser tan querido por el pueblo, un obispo que con la sotana se mete donde sea, se monta donde sea, no importa si tiene que ir en carro o tiene que ir a lomo de mula. Una persona así tan querida y tan popular que expresa el desacuerdo contra estas persecuciones que en ese momento él estaba viendo que ocurrían alrededor, pues era imperdonable, entre comillas, para el régimen tenerlo libre. Y por eso está como está Monseñor Rolando Álvarez. Monseñor, el gobierno también expulsó del país a las hermanas misioneras de la caridad y ha cerrado mucha otra ONG de la Iglesia Católica que se dedicaban a la caridad, a la educación y la asistencia social. ¿A quiénes afecta este tipo de medidas en un país como el nuestro? Afecta a los pobres, a los más pobres, porque es penoso y es muy triste que un país como Nicaragua, como Honduras también, ¿verdad? Porque estamos muy parecidos en cuanto a la carencia de fondos para atender a los pobres y que de una manera tan tajante, por ejemplo, a las hermanas de la madre Teresa de Calcuta, que el delito que ellas han cometido ha sido pues atender a los ancianos, atender a los niños. Pero también es una forma de que este tipo de gobiernos dictatoriales, autoritarios, quieren tener una población que dependa exclusivamente en todo de ellos. Hay una estrategia detrás de todo eso. Entonces han perdido mucho los nicaragüenses con este tipo de actitudes de expulsión de gente que había llegado para servir a los nicaragüenses y que esta pérdida nunca la van a poder reparar. Difícil, porque no eran personas funcionarias, sino que eran personas que estaban haciendo un trabajo no motivados por un sueldo, sino motivadas por el amor al prójimo que el cristianismo en su más pura esencia nos pide hacer a todos. El gobierno también ha prohibido las procesiones religiosas en el interior del país y ha regresado a los feligreses a sus parroquias. ¿Por qué las dictaduras prohíben estos actos de fe? Porque el que un grupo de personas se reúna no por motivaciones de apoyo a ellos, sino por otras motivaciones y que y el temor es que estas motivaciones que son religiosas en el sentido más puro, pues también es normal que existe una doctrina social de la iglesia y esa doctrina social de la iglesia, pues nos invita a que no nos quedemos en el plano puramente religioso, sino que pasemos también a ver el mundo que nos rodea, las realidades que hay en el mundo en el que vivimos e iluminar desde la fe, desde la doctrina social de la iglesia, este mundo que nos toca vivir. Entonces ahí está el temor, ¿verdad? Que después de la procesión hay una misa y en la misa, pues de acuerdo al evangelio, el sacerdote o el obispo va a predicar y en su predicación es normal que aparezcan situaciones comparativas de falta de libertad, de falta de respeto por el prójimo, de falta de respeto por la vida de los demás. Entonces ahí está el temor, sobre todo en el catolicismo que tiene fuertemente arraigado el hecho de que alabamos a Dios, a Dios Todopoderoso, pero también al prójimo como a ti mismo. El primero y el segundo mandamiento no se pueden separar. Y el segundo mandamiento tiene que ver con la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia habla del respeto de la libertad que debe tener todo hijo, hija de Dios. Ese es el temor que se le tiene a las procesiones, a la iglesia y a todas sus manifestaciones religiosas. Monseñor, en Nicaragua persiste un clima de silencio por parte de la jerarquía de la iglesia católica frente a ese agravamiento de la persecución en contra de sacerdotes, de feligreses y del mismo obispo Monseñor Rolando Álvarez. ¿Qué piensa usted sobre ese silencio? ¿Qué debería de hacer la iglesia? ¿Y cuáles son los límites de la prudencia? Mire, yo siempre digo en estos casos que una cosa es estar viendo el incendio y otra cosa es estar dentro de la casa que se está incendiando. Entonces yo estoy yo estoy fuera del incendio. Mis hermanos obispos en Nicaragua están dentro de la casa que se incendia. Entonces yo respeto mucho la forma de actuar de los obispos nicaragüenses, mis hermanos, porque repito, creo que están haciendo lo que deben hacer en el marco de la vivencia propia que tienen ellos allá. Entonces, en ese sentido, confío plenamente, plenamente en que los obispos en Nicaragua están actuando conforme lo que ellos creen en este momento que es la actuación que deben tener. ¿A qué se atribuye, por ejemplo, el silencio del Vaticano en situaciones de persecución como esta? Bueno, la Santa Sede tiene una relación estrecha con su propio anuncio, el anuncio apostólico en cada país y con la conferencia episcopal. Lamentablemente, en un hecho sin precedentes, sin precedentes en la historia moderna, el anuncio apostólico fue expulsado de Nicaragua. Eso ha creado una ruptura en las relaciones normalmente. Y no tengo duda de que esto ha tenido como causa el hecho de que la Santa Sede no tenga informaciones imparciales, informaciones más fidedignas para emitir alguna opinión. Entonces, repito, en un hecho sin precedentes, tan sin precedentes que el mismo gobierno nicaragüense nunca ha emitido un comunicado explicando por qué el anuncio apostólico fue invitado a salir del país, por decirlo de una manera diplomática. ¿Y este tipo de cruzadas represivas contra la iglesia pueden silenciar su voz profética, la voz profética de la iglesia, de su sacerdote? Yo creo que en Nicaragua la iglesia está haciendo lo que puede. El hecho mismo de que grupos, movimientos, parroquias, diócesis, estén continuando en medio de situaciones tan difíciles hace pues de que confiemos en que la iglesia nicaragüense, lejos de debilitarla y de destruirla y de desaparecerla, porque eso es lo que uno intuye cuando ve este tipo de represalias contra la iglesia. La iglesia va a salir fortalecida. La iglesia tiene 20 siglos y en estos 20 siglos existieron muchas personas que quisieron eliminar la iglesia como quieren ahora estos dos señores que ilegítimamente gobiernan en Nicaragua. Sin embargo, la historia nos cuenta cómo todas esas personas que quisieron eliminar a la iglesia pues ya no están, ya no están, ya hace tiempo que se fueron y la iglesia continúa y la iglesia va a continuar. De eso estamos completamente seguros. La iglesia nicaragüense saldrá más fortalecida que antes de toda esta crisis. Decenas de sacerdotes han tenido que exiliarse por la persecución política en Nicaragua. Son religiosos que salen por veredas y por puntos ciegos precisamente por la represión y por la vigilancia política. ¿Ha conocido usted casos de sacerdotes nicaragüenses, de religiosos o religiosas que han tenido que salir de Nicaragua hacia la diosa Cidedanlí o en Honduras? Tengo conocimiento sobre todo más sacerdotes han ido a Costa Rica que a Honduras, pero sí me han escrito, he platicado con ellos por las diferentes formas que ahora podemos hacerlo. Lo que tú dices, la mayoría de ellos han tenido que salir por puntos ciegos porque por fronteras legales es difícil que salgan. Incluso hay algo aquí también inédito, que el gobierno de un país impida entrar al propio país a sus nacionales. Eso es increíble, porque está bien que a una persona no la dejen entrar a un país fuera del propio por X, Y o Z motivo, pero que a un nicaragüense sacerdote le impidan entrar a su propio país. Eso yo creo que no tiene nombre en la legislación mundial de las relaciones entre estados, que un ciudadano del propio país sea impedido a entrar. Y tengo noticias, claro, de sacerdotes que estaban sirviendo en Nicaragua como misioneros que en algún momento tuvieron que salir del país para algún asunto que tenían que resolver y siendo nicaragüenses no han podido regresar porque quizá en algún momento dijeron algo en esa libertad de expresión que tiene todo ser humano. Y entonces eso pues les hizo levantarles un expediente e impedirles al sacerdote nicaragüense entrar a Nicaragua. Eso ya no tiene, repito, no tiene nombre, no hay en el diccionario cómo definir una situación así. ¿Y cuál es su mensaje para los obispos de Nicaragua, los sacerdotes y los feligreses? Para mis hermanos obispos, pues mi abrazo fraterno, mi cercanía espiritual, confío plenamente en el Señor que con prudencia, pero con el mismo, la misma palabra de Dios desde el Evangelio, pues ellos van a continuar haciendo lo que en el momento actual ellos piensen en conciencia que deben hacer. Entonces mi cercanía para mis hermanos obispos, para mis hermanos sacerdotes también, para los fieles laicos y todos los nicaragüenses que están sufriendo esta situación que realmente preocupa a todos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.